Aleluya Gloria a Dios que podemos volver con los estudios Gloria al Señor que Él está siempre Es nuestro socorro, es nuestro descanso Él es nuestro todo Y el anhelo de mi corazón es que Esta mañana el Señor hable a tu vida Padre en el nombre del Señor Jesucristo Gracias por poder estar reunidos una vez más Por amarte Señor Porque tú nos amaste primero Por cada hermano que tiene deseos de aprender más de ti Espíritu Santo de Dios Rendimos nuestros corazones a ti esta mañana Rendimos todo nuestro ser Y te suplicamos que Esculpa Señor al Hijo de nosotros Que Señor La imagen del Hijo sea forjada en nosotros Que la gloria Del Padre sea dada por nosotros A través del Hijo Señor ayúdanos Ayúdanos Te necesitamos Señor Te pedimos que al escudriñar tu palabra Nuestro corazón no se infatúe No nos creamos más sabios que nadie Que al escudriñar tu palabra Señor Caminemos en En los caminos que tú nos guíes Y Padre que al finalizar este tiempo de estudio Nuestro corazón haya mudado un poco más Señor bendito sea tú En el nombre del Señor Jesucristo Te damos gracias Amén Y amén Y mis amados Pues Nos toca Éxodo Nos toca el capítulo Tres Y es súper interesante porque Es el El verdadero Llamado Acuérdense en el capítulo dos Vimos la preparación de un siervo Y vimos que Dios preparó un lugar Piadoso para su siervo ¿Verdad? Lo hizo nacer Teóricamente lo iban a Teóricamente lo iban a Asesinar Pero aunque todo el mundo conspire para asesinarte Si eres de Dios Nadie puede tocar tu vida Y Dios proveyó una educación especial para Para él En primera instancia fue educado como Israelita Y en segunda instancia aprendió las cosas de De Egipto ¿Verdad? Y Acuérdate Y Moisés confiaba en sí mismo y en su justicia Así que Dios permitió también Que él tenga un gran fracaso de entrada Una cosa importantísima que te quiero decir es Para ti como papá Esto debería ser una pauta de cómo educar a tus hijos Tus hijos primero Antes de conocer del mundo Tienen que conocer de Dios Tus hijos tienen que conocer a Dios Esa es la manera de De educar a un siervo Esa es la manera de De Aunque nosotros no le amamos Pero de preparar el corazón Y de alguna manera Cada Cada persona Que Que viene a los pies de Cristo Inmediatamente pasa a ser un siervo del Señor Entonces Es importante que tú como papá Instruyas a tu hijo primero En la verdad Primero en la palabra Primero en el evangelio Primero En la obediencia a Dios Primero en el conocimiento de los estatutos Mandamientos y ordenanzas que el Señor da Entonces Esto como pauta ¿Verdad? Así que Así que tienes ahí a Tienes ahí a Dios La familia Y aún el mundo Obrando a favor de Moisés Como siervo Ahora vamos a ver Exo Capítulo 3 Antes de eso Quiero comentarte Dos cosas La La primera es que Me dieron la noticia ya De que De que ya tenemos Un Un estudio Traducido al inglés Estoy gozoso por eso Lo habíamos hecho primero En Por escrito Y ahora Se lo tradujo Ya se lo subtituló El video de Exo De Génesis Capítulo 1 Y por otra parte También una hermana Que tiene mucho conocimiento De esto Se ha dado el trabajo De Comprimirlos De manera que se puedan mandar Los videos Por Whatsapp Así que si tú quieres los videos Para evangelizar a alguien O para compartirle a alguien Pues Me avisa Yo te voy a poner en un Grupo Y ella los va a ir compartiendo A medida que los vaya bajando Bueno ¿Dónde le aviso pastor? Me puedes avisar en los comentarios Del Del Facebook Pero si no Si no fuere por los comentarios Del Facebook Puedes escribirme Un mensaje a Más 591 721 00403 Eso por Whatsapp Bueno Ahora Ahora si Entremos en materia Dice la palabra Apacentando Moisés Las ovejas De Yetro Susuegros Sacerdote de Madian Llegó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Abre Monte de Dios Y se le apareció El ángel de Jehová En una Llamas de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza No se quema? Viendo Jehová Que él iba a ver Lo llamó Dios De en medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Eme aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A Dios Una cosa importantísima Es que Perdón Es que Moisés Ha pasado 40 años De su vida En preparación Estuvo unos buenos años Con su madre Con sus padres Con su familia De sangre Y luego Ha sido Llevado Al palacio Y ha sido educado A la manera De Egipto Ha tenido Las El ¿Cómo se llama? Ha tenido el lugar De un noble De Egipto Ha sido puesto En un lugar De honra De estima Pero además De eso Moisés Tenía el llamado Ya en su corazón Él sabía Del llamado Sentía el llamado En su corazón Porque toda persona Que es llamada Por Dios En el fondo Sabe que ha sido llamado ¿Verdad? Solo tiene que esperar El momento en que Dios Lo llame No se llame a usted Ni deje que lo llamen Los hombres Cuando usted esté seguro Que Dios lo llamó Ahí empiece a servir Al Señor Bueno el asunto Es que Moisés se apresuró Y Dios lo permitió Y quiso hacer Justicia En Entre su pueblo ¿Qué ocasionó esto? Que lo persigan Y tengan que salir huyendo Y la verdad Es que Si 40 años Estuvo En la escuela Humana Por decirlo así 40 años Tuvo que estar En la escuela De Dios Y es interesante Porque Dios A quien llama Lo incapacita Todo lo que Moisés aprendió En el mundo No le servía De nada Para hacer La obra de Dios Todo lo que Moisés aprendió En Egipto No sirvió De nada Para el tiempo En que cruzaron En el desierto Fíjate que Él estuvo 40 años En el desierto 40 años Fue de preparación Humana 40 años En el desierto Lo prepararon Para él Cruzar Con Israel Y dirigir a Israel Para cruzar El desierto Entonces La escuela de Dios Fue el desierto La escuela de Dios Siempre es el desierto Si estás pasando Un tiempo De soledad De tristeza Si te sentís Si te sentís Abandonado Por Dios No te preocupes Dios está trabajando En tu vida Y estás en el desierto Porque es ahí Donde aprendemos Con más rapidez Bueno Voy a poner aquí Moisés Es llamado Después De 80 años Es súper interesante Porque es llamado Después de 80 años Y Y quiero mostrarte Que Cosas aquí A pesar de que Han pasado 80 años Moisés Todavía Era un hombre Intrépido Fíjense que Dios Dios no anula A la persona Fíjense que Dios No Tu personalidad Dios la va cambiando Lentamente Dios va trabajando En ella De una manera Lenta Y aquí tenemos A Moisés Ya lleva 80 años Pero todavía Es un hombre Intrépido Y de repente Él ve esta visión Él ve este asunto De la zarza Y no pone reparos No mira de lejos Y ya No, no, no Voy a ver Qué es lo que pasa Voy a ir a ver Por qué esa zarza Está ardiendo Y no se apaga Y rápidamente Fue Dice aquí Llegó hasta Monte de Dios Por cierto Se le llama A Oreb Pero también Se le llamó El monte De Moisés Luego Entendiendo El llamado De Dios Ahí Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una zarza Y él miró Y vio Que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande Visión Por qué causa La zarza No se quema Ah Dios llamó La atención De Moisés Aquí hay Hay una simbología Interesante Fíjese que una zarza Es algo que se quema Fácilmente Peor en el desierto Pero de repente Esta zarza Que no se consumía Debería haberse Quemado rápido Pero permanecía ahí Ardiendo 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 Y esto Me hace meditar En algo Mire Una zarza No es Un árbol Que Wow Que árbol más hermoso No Es un arbusto Pero el asunto Es este Una zarza Se hace visible Cuando el fuego De Dios Está sobre ella Por otra parte Una zarza Es algo frágil Es algo que se Que se quema Fácilmente Pero fíjese Lo maravilloso Cuando una zarza Está en Dios Puede pasar Por todo el fuego Que sea Y ella no se va A consumir Eso es lo que pasa Con usted y conmigo Si somos de verdad Hijo de Dios Acuérdese Que hay un Hay una promesa Cuando pases Por el fuego No te quemará Entonces Hermanos amados Aquí usted ve Moisés Era un hombre Intrépido Dios se le presenta De una manera especial Pero entonces Viendo Jehová Dice el versículo 4 Que él iba a ver Lo Que él iba a ver Lo llamó Dios De en medio De la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió M aquí Ya usted pensó Y está solito Apacentando ovejas Empieza a arder un árbol Y él se acerca A un arbusto Y él se acerca A ver qué pasa Y de ahí le dicen Su nombre Moisés Moisés M aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y esto Aunque lo miremos Por encimita Y digamos Wow Qué interesante Y Dios Pero esto tiene Mucho significado En lo espiritual Esto tiene mucho significado Porque Miren No hay manera De que usted y yo Nos acerquemos A Dios En nuestros pasos En nuestro modo De caminar Es decir Con nuestros hechos El modo de nosotros Acercarnos a Dios Es cuando Dios Nos llama Y despojándonos De nosotros mismos Fíjese que dice La Biblia Que el que está En Cristo Camina Calzados los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Cuando usted y yo Hemos sido llamados Por Dios Usted y yo Ya no caminamos Nuestro camino Ya no caminamos Nuestra vida Caminamos El camino Del evangelio De la paz Dice Que Obras Han sido creadas De antemano Han sido preparadas De antemano Para que usted Y yo andemos En ellas Pero quien preparó Esas obras Dios Así que Dios Nos da el calzado En el cual caminar Y si no lo tenemos Nos manda a quitarnos Nuestras andanzas A quitarnos Nuestro calzado Y además de eso Él nos provee El camino Por donde debamos Andar Voy a poner aquí Dios le ordena Quitarse El calzado Entonces Recuerde usted Cuando usted Ve que Dios Ordena Quitarse el calzado Recuerde usted Y no se olvide A Dios Lo servimos A su manera A Dios Nos acercamos A su manera Y nuestros zapatos No sirven Para que usted Y yo Nos acerquemos A Dios Nuestros zapatos Estorban Tu andar Tu manera De andar Tu caminar No sirve Delante de Dios Es necesario Despojarnos Es interesante Porque pasan los años Y Cristo dice Ah querés venir Después de mí Ah entonces Toma tu cruz Negate a vos mismo Y seguime Y luego Pablo dice Oye Tenemos El calzado Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Mire Si usted Es un coaching Cristiano Y está enseñando Cosas de esta tierra Y aplica la Biblia Y no se que Usted verá Que su ministerio Tendrá Mayor Mayor impacto Cuando usted le quite La sabiduría humana Y usted hable De parte de Dios Será Distinto Será otra cosa La obra de Dios Se hace a la manera De Dios El acercarnos a Dios Se hace a la manera De Dios Nuestra relación Con Dios Debe ser a la manera De Dios No existe No yo tengo Mi propia relación No Dios Ha dado una pauta Y en esa pauta Es que nos acercamos Entonces Moisés Es llamado Después de 80 años Mire 80 años Piensa en esto Una persona de 80 años Si usted en la edad Que tiene Yo no sé cuántos tiene Pero usted en la edad Que tiene Usted es sabio En su propia opinión Usted es Usted es alguien que No así No así no más Da el brazo A torcer ¿Verdad? 80 años Ya tiene una vida Hecha y derecha Y ha tenido que aprender A vivir los últimos 40 años de su vida Y ahora Ahora le toca Practicar Para aquello Para lo cual Ha estado Ha estado Siendo preparado Una cosa interesante Aunque me imagino Tama la obra Nosotros no sabemos Cómo hacerlo En realidad No tenemos idea De cómo hacerlo Es más Nos asusta Todo siervo del Señor Siempre está preocupado Todo siervo del Señor Si es un verdadero siervo Siempre está insatisfecho Siempre está Siempre siente Que no hizo lo suficiente Siempre siente Que ahí pudo hacerlo mejor O siempre piensa Me equivoqué Porque la verdad Hermanos Es que Dice la Biblia Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Dios nos ha llamado Y no somos suficientes Pero bendito sea Dios Que somos insuficientes Porque si somos insuficientes Siempre dependeremos De Él ¿Y saben qué es lo que Él quiere? Que dependamos de Él Bueno tú dirás Pastor esto a mí no me interesa Porque yo no tengo Ningún llamado Sí Pero no sabes En qué te va a usar Dios Pero además de eso Hay un llamado Que viene incluso En tu vida O incluido en tu vida ¿Cuál es ese? Si tú eres hombre Tu llamado es ser Cabeza de hogar Tu llamado es Cuidar a tu esposa Cuidar a tu familia Acercar a tu familia A Dios Ese es tu llamado Y si tú eres esposa Tu llamado es Criar hijos En la disciplina Y amonestación Del Señor Transmitir el conocimiento De Dios A tus hijos Así que Moisés Es llamado Después de 80 años No te desesperes Pastor tengo 30 años Y el Señor no me llama Tranquilo El Señor te va a llamar Quedate tranquilo Mientras tanto Deja que el Espíritu Santo Te prepare Bueno Moisés todavía Era un hombre intrépido Dios le ordena Quitarse el calzado Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra Santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Ah Voy a poner aquí Moisés Tuvo Miedo Hay mucha gente Que se enoja Cuando yo digo esto Pero lo voy a volver A decir A Dios Hay que tenerle Temor Reverente Y temor De miedo Moisés tuvo miedo Y lo que hizo Moisés fue cubrirse Entonces cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Es importante Mi hermano Que usted y yo Entendamos El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Y ese temor Tiene que incluir Ambas cosas Tiene que incluir Un temor reverente Es mi padre Es el Dios Todopoderoso Es el santo Es el bendito El creador De los cielos Y la tierra Pero además Debo saber Él es Dios celoso Él está irado Contra el impío Y el pecador Todos los días A él no lo puedo Puedo burlarme De quien sea Puedo Engañar a quien sea Pero a él no puedo Y si yo trato De engañarlo Él no tiene Por inocente Al malvado Y si yo trato De hacer algo Que él no mandó Estoy Estoy queriendo Tomar el lugar Cuidado Ten temor reverente Y ten miedo Acuérdate El Señor Jesucristo Es tu Señor Y si el Señor Jesucristo No es tu Señor La verdad es que tú No has sido salvo Y cuando habla de Señor Se aplica en doble connotación El Señor es Curious Que significa Un Señor que gobierna De una manera Persuasiva Pero también Es despotis Alguien que impone Por la fuerza Acordate Nuestro Dios Es soberano Es todopoderoso Es omnisciente Tiene un plan Lo está desarrollando Te conoce mejor que tú Mejor que lo que tú Te conoces Entonces Por ende Temamos al Señor Con miedo Y también con temor reverente Pero es que si le tengo miedo No me voy a acercar a él No, no, no Es que esto es lo maravilloso Él te ha Él ha pedido Que te acerques Toda persona Tenía miedo De presentarse A un rey Pero cuando el rey Le hacía así Cuando el rey Le hacía seña Se acercaba Confiadamente Por eso dice la Biblia Confierma Acerquémonos pues Confiadamente Ante el trono De su gracia Para hallar Oportuno socorro Pero tú no veías nunca Ni verás nunca En las películas Que un rey Le haga señal a alguien Y esa persona Entra como si nada Como que entra A cualquier parte No, la reverencia No se acaba Y el temor No se acaba Es importante hermano Tener un temor reverente Y saber que nuestro Dios Es Dios de amor Pero también es fuego Consumidor Que es un Dios Que nos ha dado todo Pero que es celoso Él es celoso Celoso es mi nombre Dice él Bueno, sigo Y dice Y Dios Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A Dios Fíjese que Una cosa Importantísima Aquí es que Dios reveló Su gloria A Moisés Y Y es La manera de mostrárselo Fue a través de la zarza Y era necesario Y era necesario Que Moisés Recuerde la gloria De Dios Es siempre importante Que usted no se olvide De la gloria De Dios Dios le reveló Su gloria Y su poder Puedo posarme Sobre una zarza Ardiendo Y mantenerla Sin que le pase Absolutamente Nada ¿Verdad? También la zarza De alguna manera Era una Simbolizaba A Israel Y Israel Necesitaba Atravesar El fuego De la aflicción En el momento presente Estaba atravesando El fuego De la aflicción Pero tenía que pasar Ir a la escuela De Dios Y pasar por el desierto Para aprender Ahora Lo maravilloso De esto A pesar del fuego La zarza Pues no se consumía ¿Verdad? Además de eso Esa zarza Que ilustraba La gloria de Dios Que ilustraba A Israel Ilustraba también A Moisés ¿Verdad? Un pastor Humilde Que Ayudado por Dios Iba a ser un fuego Que iba a permanecer Si usted se da cuenta Moisés Pastorea hasta ahora Si usted se da cuenta Cuando estudiamos La palabra De alguna manera Moisés Nos está pastoreando Todavía ¿Verdad? Bueno Lo maravilloso De esto Es que Moisés tuvo miedo Y voy a poner aquí No hay cosa más maravillosa Que cuando usted tiene Temor Miedo Está asustado Etcétera Usted adore Moisés Adoró A Dios Que maravilloso Si usted ve Todas las apariciones De Dios Conozco gente Que dice Yo hablé con Dios Me habló el Señor Pero sus vidas No cambian Yo he visto A veces Anoche Tuve una visión Y el Señor Me dijo Pero yo veo Sus vidas Y no son transformadas No cambian Entonces yo pienso Esas personas Son presuntuosos Porque toda vez Que yo he visto A alguien Que se le presentó A Dios Toda vez que yo he visto O he leído De alguien A quien Dios Se le presentó Su vida cambia Radicalmente Radicalmente Le doy una Una muestra Los padres De De Sansón Nos vamos a morir Porque hemos visto A Dios Ezequiel Jeremías Isaías Se encontraron Con Dios Y toda persona Que se encuentra Con Dios No se cae De espalda Toda persona Que se encuentra Con Dios Cae postrado Toda persona Que se encuentra Con Dios No cae De espalda Inconsciente Toda persona Que se encuentra Con Dios Cae postrado Conscientemente Ante la Gloriosa Manifestación Del Dios Vivo Entonces Mi amado Usted quiere Ver a Dios O usted ha visto A Dios Ok Su vida Tiene que haber Cambiado Y si Usted ve a Dios Le doy un consejo No busque tirarse De espalda Si usted no está Viendo a Dios No se tire de espaldas Procurando verlo Tampoco El que tenga oído Entienda lo que estoy Hablando Pero si usted ve a Dios Yo le aseguro Que lo que va a acontecer Es que su vida Va a terminar Postrada Delante de él Y así es como termina Este llamado Dice Bueno Este principio De llamado Ahora fíjese Que Dice Dijo luego Jehová Perdón Yo soy Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Yo creo que Al Al mencionarle esto Moisés A Moisés Le cayó la ficha Y ha dicho Wow La promesa La promesa Era verdadera Todo lo que se nos habló Era verdadero Ahora entiendo Por qué muchas cosas Yo me imagino Que para Moisés Ahí Esa fue una escuela Rápida De De recordar Lo que Dios Había prometido Yo creo que Moisés Ahí Todo lo que la mamá Le enseñó Ha venido a su mente Todo lo que él aprendió A través de su padre En su familia Que conocía a Dios Ha sido bueno Porque acuérdense Que dice que era un hombre Piadoso El papá de Moisés Entonces Me imagino Que él ha sido instruido Y ahora de repente Le aparece esta Esta situación Tiene su encuentro Él con Dios Y cuando tiene su encuentro Con Dios Él está entendiendo Oye Soy el Dios de Abraham Soy el Dios de Isaac Soy el Dios de Jacob ¿Sabes quién te está hablando? El verdadero Dios El Dios de la promesa Wow Qué maravilloso para Moisés Bueno Pero sigamos Dice el versículo 7 Dijo luego Jehová Bien Jehová Bien he visto la aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus extractores Exactores Perdón Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos De manos de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena Y ancha A tierra que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jebuceo El clamor pues De los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel Mi amado Fíjense que Dios Está constantemente Mirando a su pueblo Fíjense que él dice He visto He visto ¿Será que Dios vio Desde el comienzo Cuando empezaron A oprimirlos O será que Dios De repente vio ¡Ay! Mira lo que le están Haciendo a mi pueblo ¿Qué dice usted? Bueno Es necesario Que usted sepa Eh Dice El salmo 121 Aquí No se dormirá Ni se adormecerá El que guarda Israel Y ese es tu Dios Y el mismo Un Dios que no se adormece Y que no duerme Porque él es Dios Eh Pero no solo eso A diferencia De los ídolos Nuestro Dios Tiene ojos Y ve Porque los ídolos Tienen ojos Y no ven Toda 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 Estatua Efigie Muñeco Que te hagas Para adorarle Tiene ojos Pero no ve Tenga la forma Que tenga Tenga la forma De un De un Viejo Gordo Pelón Tenga la forma De De Astarte O Astaret O Astoret O de la Diana de los Especios Que es Una mujer Agarrando Con una corona Y estrellas Y agarrando un bebé Eh Tiene ojos Pero no ve Tiene oídos Pero no oye Eh Entonces Él dice Oye He visto Y he oído El clamor Se lo Se lo vuelvo a leer Mire Mire como dice Dice Dijo que Bien Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus Exactores He oído Su clamor Y he conocido Sus angustias Que maravilloso Voy a poner aquí Dios nunca llama Con un propósito Personal O Dios Nunca llama Para exaltar Personalmente A alguien O O el llamado De Dios No es para Para beneficio Propio Dios está Llamando a Moisés Para libertar A su pueblo Primero Dios Se le ha presentado Se presenta Ahora Dios Llama Voy a poner aquí Ok Dios Llama A Moisés Para ejecutar Un servicio En beneficio De otros No le dice Moisés ¿Sabes qué? Te he visto Que sos un capo Que vos sos Un experto En esto Y sos muy bueno En desierto Y entonces Te voy a llamar Te estoy llamando Porque vos te lo mereces Y te voy a enriquecer Y te vas a hacer Inmensamente rico Y a partir de aquí Me voy a encargar De que vos cumplas Todos tus sueños Moisés No Ese no fue El llamado De Dios Dios no llama De ese modo Dios llama a Moisés Para ejecutar Un servicio En beneficio De otros He visto He oído Sé He descendido Qué belleza Quiero mostrarte algo Hermano amado Cuando un pueblo Clama a Dios Dios desciende A oír a ese pueblo Cuando un pueblo Clama a Dios Dios le oye Cuando un pueblo Clama a Dios Ese pueblo Está acercándose Al Dios vivo A pedir que él Haga algo En pro del pueblo Y quiero decirte algo Dios dice Clama a mí Yo te responderé Te mostraré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombre Hermano amado Toda vez que un pueblo Clama a Dios Es Dios Incitando a ese pueblo Para que clame a él Porque Dios ha decidido Derramar su misericordia En ese pueblo Y dice He visto He oído su clamor He descendido Los ídolos No pueden oír No pueden ver Y no pueden descender Pero el Dios Todopoderoso El Dios tuyo Y el Dios mío Literalmente descendió Se hizo hombre Y murió Por ti y por mí En la cruz del Calvario Y derramó su sangre Para que tú y yo Podamos ser salvos Y fíjate que cuando Él vino No vino Buscando beneficio personal Fíjate que él vino Para la gloria De Dios Padre Él vino Para la gloria De Dios Padre Y vino Y se hizo hombre Obedeciendo al Padre En obediencia Como tú has escrito Dice Como está escrito En el rollo Vine a hacer Y vino a cumplir Lo que su Padre Había mandado Entonces Mis amados Siempre que hay un llamado El llamado No es para autobeneficio No es para beneficiarse Uno personalmente Dios le llama a Moisés Para ejecutar un servicio Y ese servicio era Va a ser el libertador De su pueblo Voy a poner aquí Era El libertador De su pueblo Ciego Dice Fíjese que este era Un tiempo de esclavitud Para su pueblo Y he descendido Para librarlos Siempre que hay alguien Que tiene necesidad De ser librado Librado Clama Siempre que tiene alguien Siempre que hay alguien Que ha llegado al punto En que ya como humano No puede solucionarlo Ahí no le queda otra Que clamar Y eso era lo que estaba Pasando con este pueblo Probablemente ellos Trataron de arreglarlo A su manera Probablemente ellos Quisieron hacer las cosas Al modo de ellos Pero Pero No pudieron No pudieron Pero aparece Dios Pero claman a Dios Se acuerdan de Dios Suplican a Dios Y Dios Y Dios los libra Esa 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 Fórmula tan simple Se aplica Constantemente Cuando hay un problema Tú puedes hacer dos cosas Enojarte con Dios Que es lo más tonto Que puede hacer alguien Puedes negar La existencia De Dios Que es lo más necio Que puede hacer alguien O puedes Clamar a Dios Que es lo más sabio Que puede hacer un hombre Una nación Una familia Clama a mí Clama a mí Clama a mí Es necesario Moisés era el libertador De ese pueblo Estaba siendo llamado Para libertar a ese pueblo He descendido Para librarlos De manos de los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra buena Y ancha A tierra que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del ejebuceo Este Dios todopoderoso Siempre tiene pensamientos De paz Y no de mal Los planes que Dios tiene Son siempre para tu bien Son siempre para mejorarte Dios dio un libertador Dios dio un salvador Se llama Jesucristo Y el propósito Aunque tú le huyes Aunque tú no quieres Y no te quieres meter En el propósito Y te resistes al propósito El propósito es uno solo Y es que tú Que tú Tengas abundancia Que tú vivas de una vida Mira lo que dice Dice Los voy a librar Y los voy a poner En una tierra buena Espaciosa Una tierra de bendición Que fluye leche y miel Lugares preciosos Dice El clamor pues De los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel Yo me imagino a Moisés El señor diciéndole Oye he visto el asunto este He visto el problema este De mi pueblo He visto como mi pueblo Está clamando Pero también he visto Como lo están oprimiendo Yo he visto Y Moisés Que belleza por fin Que bueno Que belleza por el pueblo Vos vas a ir Ay Fíjese que lo llama De inmediato Voy a poner aquí Moisés Moisés Es sorprendido Con el Llamado Eh Piensen esto Dios usa Hombres imperfectos Propensos a fallar Eh Él usa Vasijas de barro Él usa Lo vil Y lo menospreciado De este mundo Él Él llama Las cosas Que no son Como si fueran Entonces Dios llama A este hombre Que No ha hecho méritos No tiene ningún mérito No es mejor Que nadie No es mejor Que usted Y que yo No Y entonces ¿Por qué Dios lo llamó? Dios lo llamó Porque Dios quiso ¿Sabes por qué Dios te llamó? Porque Dios quiso ¿Sabes por qué Dios te salvó? Por el puro afecto De su voluntad Así dice la palabra Y eso quiere decir Porque le dio la gana Y lo tengo que decir De una manera Eh Eh Fuerte Porque quiso Probablemente Eh 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 Satanás Eh Le 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 Te A lo Salvé Porque quise Y aunque tú Le has fallado Muchas veces Dios dijo Que tú eres perfecto Y Dios Se va a encargar De que tú seas Perfeccionado Probablemente estás pasando Tiempos de aflicción De incertidumbre De sufrimiento Porque tú no has entendido Porque tú persiste En revolcarte En ese pecado Porque tú persiste En vivir como si no fueras Hijo de Dios Pero quiero decirte algo Dios tiene planes para ti Y los planes de Dios Son lo mejor Que te puede pasar El que Dios ejecute Sus planes en ti Es lo mejor Que te puede pasar Moisés es sorprendido Con el llamado Moisés se mira a sí mismo Vas a ver lo que sucede Aquí Con el llamado De Moisés Mira las preguntas Que hace Tú eres el libertador Moisés Te voy a enviar Te voy a enviar Interesante Porque Casi siempre Que Dios llama A quien Dios llama No está Desesperado Por Por hacer la obra De Dios Dios llama A gente que está ocupada Nunca llama a vagos Yo no he visto que Dios Y había un vago Que estaba Y Dios lo llamó No Dios llama a gente Trabajando Moisés estaba trabajando Por eso si tú eres De los que No estoy sin trabajo Y ahora me voy a meter A la iglesia Para hacer plata Te aconsejo No lo hagas No lo hagas Si voy a poner mi iglesia Para ganar plata No lo hagas Metete a cualquier otro negocio Te va a ir mejor Te va a ir mejor En cualquier otro negocio Porque en cualquier otro negocio Si fallas Pues fallaste Económicamente Y eso Pero si te metes A hacer algo Que Dios no te mandó Él se llama fuego extraño Y los hijos Y los hijos de Aarón Serán destruidos Usted verá De aquí a unos cuantos capítulos Serán destruidos Por causa De servir Mal Al Señor Entonces Ten cuidado Mira Si tú Si tú eres de los que anhelan Servir a Dios Piensa por qué quieres servirlo ¿Quieres gloria? ¿Quieres fama? ¿Quieres dinero? No lo hagas Deja que Él te llame Espera que Él te llame Y espera que Él trate con tu vida Y te ponga En el lugar que Él tiene para ti Porque si Si Dios te llama Te llama para servir a otros Si Dios te llama Te llama Te llama para libertar a otros Si Dios te llama Te llama para que otros sean levantados Dios se glorifica En estar en ti Mostrar su gloria a través de ti Para ayudar a otros De eso se trata el ministerio No se trata de Autoaprovecharse Bueno Entonces Moisés respondió Dijo ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Qué linda pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, no, no Dijo Bien Dios Pucha que sos capo Qué bienaventurado sos de tenerme Claro, aquí estoy Yo me encargo De dejarlo por mi cuenta Llevo años Pasé varios años Estudiando lucha Estudiando estrategias de guerra Estudiando cómo usar bien los caballos Etcétera, etcétera En Egipto yo pasé Instrucción como para ser el gobernante De un pueblo Entonces, ¿sabes qué? Aquí estoy M aquí No, no, no Mire lo que él dice Voy a poner aquí Tres Dios Dios Responde Afirmando A Moisés Su Llamado Cosas preciosas Le enseña Aquí Dijo Moisés ¿Qué uso yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió Ve Porque yo estaré contigo Voy a poner Perdón Esto va a ser hasta el versículo Hasta el versículo 22 11 al 22 Dios responde afirmando a Moisés Voy a poner aquí La pregunta de Moisés fue ¿Quién soy yo? La respuesta es Yo iré contigo Hermano El éxito de tu ministerio No depende de que tú te hagas un gran nombre Un amigo una vez me dijo Picolín ¿Vos querés que tu ministerio sea exitoso? Te voy a dar un consejo Que me dio un gran nombre de Dios ¿Cuál es el consejo? Hacete de un gran nombre Porque entre más grande sea tu nombre Más grande será tu ministerio Y Yo corroborando con la Biblia Ese no es el mandato El mandato es Mostrar el gran nombre Y achicar este nombre Juan el Bautista Considerado Uno de los más grandes El Señor Jesucristo lo alabó Juan dijo Es necesario que yo mengüe y que él crezca Y esa debe ser la actitud tuya y mía En todas circunstancias Bueno, pero yo no soy pastor de iglesia No importa Pero sos padre de familia Es necesario que tú mengües y que él crezca Tú eres madre de familia Es necesario que él crezca y tú mengües Bueno, yo solamente soy un hijo de hogar Bueno, es necesario que tú mengües y que él crezca Hermano amado No es importante quién tú eres Es importante quién va contigo Y Dios va con aquellos que se niegan ¿Quieres venir en pos de mí? Dijo Jesús Niégate a ti mismo Ah, una cosita No creas que es fácil Toma tu cruz Necesitarás negarte Y esa negación será sacrificial ¿Quieres venir en pos de mí? Es una honra Pero es una honra que duele ¿Quieres venir en pos de mí? Es una honra Pero es una honra Que va a destruir lo que tú eres ¿Quieres venir en pos de mí? Pero eso era lo que estaba pasando aquí Pero ¿Quién soy yo? Dijo Moisés No importa quién tú eres Importa quién va contigo Yo iré contigo Mire la respuesta de Dios Yo iré contigo Sigo Dice ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel? Y él respondió Ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal Que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto Al pueblo Serviréis a Dios Sobre este monte Te aseguro que cuando volvás Me vas a servir en este lugar Anda tranquilo Anda Segunda pregunta de Moisés Dijo Moisés Es aquí que llego yo A los hijos de Israel Y le digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Y ellos me preguntarán ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ah, eso es importante ¿Quién soy yo? Segunda pregunta ¿A nombre de quién voy? ¿A nombre de quién voy? ¿Quién me manda? ¿De parte de quién es este mandato? ¿Qué le digo a Israel? Le digo al Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Pero me van a decir ¿Quién es ese Dios? ¿Qué se llama ese Dios? Entonces Dios le respondió Y le respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre Para siempre Con él se me recordará Por todos los siglos Hay un grupo religioso Que dice Yo soy testigo Y dice Jesucristo no es Dios Jesucristo es creado Pero resulta Que Quien está hablando aquí Es el Señor Jesucristo Es el Señor Jesucristo Y Con ese nombre Se me conocerá Hasta el final Toda vez que usted Habla de Israel Ellos saben De yo soy el que soy A usted y a mí Que no somos israelitas Por eso no practicamos Las cosas de los judíos Por eso no No practicamos Hanukkah y esas cosas Porque no somos judíos Usted y yo somos iglesia De hecho si un judío Quiere ser salvo Ahora tiene que hacerse iglesia Esa es la manera Entonces Pero si usted A un judío Le habla del Señor Él dice El altísimo Él dice Él dice En una ocasión Yo vi un predicador Este Que decía D-I-O-S No decía Dios Porque no Se sentía digno De llamar Pero A la iglesia Dios le dio No solo la potestad De llamarle por su nombre Sino le dio la potestad De ir en nombre de él Que maravilloso Mi hermano Bueno pero aquí A nombre de quien voy Ajá Entonces La respuesta de Dios Fue en mi nombre Jehová Todo aquel que es llamado Por Dios No va en su propio nombre Todo aquel que es llamado Por Dios No usa el nombre De Dios en vano Todo aquel que es llamado Por Dios Está siendo delegado Por Dios Para un trabajo Para un servicio Para Dios Y jamás irá En su propio nombre Todo aquel Que sirve a Dios No va buscando Beneficios personales Ni metas personales Todo aquel que sirve a Dios Busca La gloria de Dios El plan de Dios La perfección de Dios Que otros conozcan a Dios Y esa es su satisfacción Todo aquel Que va en el nombre del Señor No va buscando gloria Para sí Su gloria Es que el nombre del Señor Sea glorificado Esta es mi gloria Dice el salmista Esta es mi gloria Que se te glorifique Tu gloria y la mía Si de verdad somos hijos de Dios Si de verdad Cristo Nuestro Señor y Salvador Tu gloria y la mía Amado de mi corazón Es que el nombre de Jesucristo Sea glorificado Para gloria de Dios Padre Sigo Ve y reúnen Dijo Este es mi nombre para siempre Con él se me recordará Por todos los siglos Versículo 16 Ve y reúnen a los ancianos de Israel Y diles Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Me apareció diciendo En verdad os he visitado Y he visto lo que se os hace en Egipto Y he dicho Yo os sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra del Cananeo Del Eteo Del Amorreo Del Fereceo Del Ebeo Y del Jebuceo A una tierra que fluye leche y miel Y oirán tu voz E irás tú Y los ancianos de Israel Al rey de Egipto Y le diréis Jehová el Dios de los hebreos Nos ha encontrado Por tanto nosotros Iremos ahora camino de tres días Por el desierto Para que ofrezcamos sacrificios A Jehová nuestro Dios Mas yo sé que el rey de Egipto No os dejará ir Sino por mano fuerte Pero yo extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todas mis maravillas Que haré en él Y entonces Os dejará ir Y yo daré a este pueblo Gracias a los ojos de los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis con las manos vacías Sino que pedirá cada mujer A su vecina Y a su huéspeda A lajas de plata A lajas de oro Y vestido De los cuales pondréis Sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis A Egipto Mis amados ¿Quién soy yo? Yo voy contigo No importa quién eres tú A nombre de quién voy Vas a ir en mi nombre En mi nombre Yo soy tu Dios Una cosa importantísima hermano Es Ir en el nombre del Señor No es Un salvoconducto Para hacer lo que yo quiero Ir en el nombre del Señor Es ir a hacer La voluntad del Señor Por cierto No hay que tomar El nombre de Dios En vano Él no va a tener Por inocente al malvado Lo dice en su palabra No tomarás el nombre De Jehová tu Dios En vano Porque Jehová No tendrá por inocente Al malvado Mi hermano Si usted ha sido llamado Por Dios Ahora usted camina Para la gloria de Dios Y es un siervo de Dios Así sea un día Que usted se convirtió Usted es un siervo de Dios Todo lo que usted hace A partir de ahora Lo que era su rutina de vida Ahora ya no es Su rutina de vida Ahora usted vive Para la gloria de Dios Todo lo que hace Voy a hablarle de cosas Súper rutinarias Del día a día Usted cuida su cuerpo ahora Porque su cuerpo Le pertenece a Dios Y usted va con ese cuerpo En el nombre de Dios Usted cuida sus pensamientos Ahora porque usted va En el nombre de Dios Y su pensamiento Tiene que estar centrado En aquel que lo llamó Usted trabaja Pastor yo vendo pastillas Usted vende pastillas En el nombre del Señor Entonces no use El nombre del Señor En vano El Señor lo va a bendecir Ahí donde está Pero no use El nombre de Dios En vano Sea fiel en lo poco Y Dios lo va a poner En lo mucho Usted es empleado Bueno usted es empleado Para la gloria de Dios Y trabaja en el nombre de Dios Y cuando Dios trabaja Hace las cosas bien Dios jamás Le quitará el tiempo a nadie Dios es el dueño de todo Obviamente no Pero usted como representante de Dios Jamás le estará robando A alguien el tiempo Y en lugar de trabajar Se pondrá al Whatsapp O al Facebook No Usted se esforzará Hará su trabajo Como tiene que hacerlo Usted no solamente buscará El beneficio De su jefe De su empleador Sino que usted se preocupará De que lo que usted haga Sea muy bien Para que cuando la gente diga Wow Como trabaja ese empleado Usted pueda decir Es Dios en mí Entonces Vamos en el nombre del Señor Hoy la gente usa El nombre del Señor Como si fuera un Un fetiche Un amuleto Un sortilegio Y la gente No en el nombre de Jesús No va a pasar esto En el nombre de Jesús Pero ellos no van En el nombre de Jesús Las vidas de ellos No dicen nada En el nombre de Jesús Hay iglesias Donde no van En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si en el nombre de Jesús Pero vos no estás viviendo En el nombre de Jesús Ni estás glorificando al Señor Ah es por eso que no funciona Si señor Por eso no funciona Pero Hay una iglesia Donde yo fui Y funcionó Tener cuidado Porque también el diablo Hace milagros En el nombre de Jesús Tener cuidado Lo que determina Es tu actitud Que tú entiendas Él va contigo Es la primera cosa Que te tienes que preguntar Entonces si él va contigo No vas en tu nombre Vas en el nombre Del Señor Y no puedes usar El nombre del Señor En vano Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy y me envío a vosotros Y así vas a decir A los hijos de Israel Ahora Fíjense Algo que Dios le dice A Moisés Le dice Que al ir en su nombre Le iban A escuchar Dice Así dirás a los hijos de Israel Jehová Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Cuando se me recordará Por todos los siglos Ve y reúnen los ancianos de Israel Y diles Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Me apareció diciendo En verdad os he visitado Y he visto lo que se Se os hace en Egipto Y he dicho Yo os sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra del Cananeo Del Eteo Del Fereceo Del Jebuseo A una tierra que fluye Leche y miel Versículo 18 Y oirán tu voz E irás tú Y los ancianos de Israel Voy a poner aquí Le iban a escuchar Porque Dios así lo había determinado Que precioso que es Ir en el nombre del Señor Que precioso que es Que el Señor te llame Ahora Finalmente Cierro con esto Dios le da Un mensaje ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo lo hago? Tranquilo Esto es lo que vas a hacer Le da las instrucciones Fíjense que Dios No da todas las instrucciones Fíjense que Dios Le da un pantallazo Dios no le avisa Que el pueblo No lo iba a escuchar Por ejemplo Dios no le avisa Que el pueblo A pesar de todo Lo que él iba a hacer En el desierto Se iba a oír No Dios no te avisa No pretendás saber Todo Respecto del plan El plan se camina Por fe A donde Dios te manda Dios te da un mensaje Y el mensaje Se irá aumentando A medida que Se vaya cumpliendo Los tiempos de Dios Y Dios te dará el mensaje Y la gente te oirá Y te escuchará Y entenderá Cuando tú dejes El mensaje de Dios Cuando tú dejes Un mensaje tuyo La gente empezará A seguirte a ti Cuando tú dejes Un mensaje de Dios La gente te seguirá Pero te aborrecerá Te despreciarán Te criticarán Esa parte no se la dijo El Señor a Moisés Tres cosas vimos hoy En primer lugar Vimos que Moisés es llamado Después de 80 años Dios tiene su tiempo Para llamar Llama a él cuando quiere Y en el tiempo que quiere Dios llama a Moisés Para ejecutar un servicio En beneficio de otros El llamado No es No es Un asunto Que favorece A la persona llamada Sino Es llamado Para favorecer a otros Y además de eso Dios afirma El llamado Manifestando Que él irá Que él hará Y que el plan Lo tiene él Y da el mensaje Amén Espero que te haya Que haya sido de bendición Y si Si ha sido de bendición Compártelo Puedes compartir El del Facebook O puedes compartir El de YouTube Si no estás inscrito En YouTube Inscríbete Suscríbete Y permite que Ese canal crezca Y que la gente Pueda entender Y escuchar De aquí a poco También tendremos El canal en inglés Con subtítulos Bendito el nombre del Señor Y aunque irá Un poco lento Pues Irá en el tiempo Del Señor Y a la manera del Señor Déjame que ore por nosotros Padre Gracias por este tiempo De Estudio bíblico Gracias por lo maravilloso Que es estar en tu palabra Vivir tu palabra Disfrutar tu palabra Entenderte y conocerte Que tú eres Dios Señor Abre nuestro entendimiento Y que Podamos Aprender A través de la vida De Moisés Señor Si en Génesis decías Hay un Dios En Éxodo Dices Yo soy ese Dios Permite que a través De Éxodo Podamos entender Tu carácter Podamos entender Señor Cómo tú obras Cómo reacciones Ante diferentes situaciones Y podamos Temerte Con temor reverente Pero también temerte Con temor y temblor Señor amado Haya en nosotros El sentir que hubo En el Señor Jesucristo Y no estemos buscándote Esta mañana Por intereses personales Nada más Sino que estemos Buscándote En la actitud correcta Para Conocerte Entenderte Y obedecerte Mi padre Yo te suplico Que llenes la vida De cada hermano Ahí En su casa Atrás de la pantalla Señor Yo te suplico Que bendigas A cada hermano Y que lo llenes De lo necesario Para este día Y que mis hermanos Que están apocados Sepan que no son ellos Sino tú en ellos Que mis hermanos Que están apocados Sepan Señor Que tú vas con ellos Que ellos van En tu nombre Y eso sea fortaleza En sus vidas En sus ministerios Señor eterno Muchas gracias Porque en medio De este tiempo De pandemia Podemos Predicar tu palabra Estudiar tu palabra Escudriñarla Y vivirla Señor gracias Muchas gracias En nombre del Señor Jesucristo Amén Y amén El Señor te bendiga Amado Y en un poco de tiempo Estaremos estudiando Deuteronomio Capítulo 17 Te aconsejo Que busques en la Biblia Deuteronomio 17 Y lo leas Bueno El Señor te bendiga Te veo al rato